The Magic Numbers, el reconocido cuarteto inglés, fue una de las tantas visitas que nos está dejando el 2018. La banda se presentó en obras, donde repasó sus hits y las canciones de su nuevo disco Outsiders. Antes de salir al escenario, la viola se juntó con los hermanos Michel y Romeo Stoddart para charlar sobre la carrera de la banda, el mensaje que encierra su último álbum y, en especial, sobre el interés que tienen por el rock nacional, es un placer volver a este país después de cuatro años. En cada visita, salgo a recorrer el barrio de San Telmo. Me gusta visitar las disquerías para descubrir nueva música y comprarme algunos vinilos. De la Argentina, me gusta el tango, me despierta curiosidad la pasión que tiene. Me encantan los discos de Astor Piachola, contó Romeo Stoddart, cantante y guitarrista. Leé también The Magic Numbers, recibimos mucha energía sobre el escenario. El músico describió su interés por el rock nacional fundacional, en especial la carrera de Luis Alberto Espineta. Me encanta el disco Artaúd, de Pescado Rabioso. Me sorprendió su tapa, por su forma y color. Lo escuché y enseguida me encantó. Me interesa mucho el rock argentino de los 70, el sonido que lograban en las canciones, destacó. También, nos mostró una playlist en su celular donde conviven grandes trabajos de Maurice, Arco Iris, Aquelarre e Invisible. Quiero conocer más artistas, le aseguró a la viola. La infancia de los hermanos Michel y Romeo Stoddart fue muy movida. Nacieron en Trinidad Tobago y de muy chico se mudaron a New York, donde siempre se sintieron extraños. El mensaje guarda cierta tristeza, pero a la vez te encontrás con otras personas que vivieron una realidad similar. Describió. Cada uno aportó lo suyo. Tratamos de intercambiar información y aprender entre nosotros. Sentimos una energía muy especial entre otros, contó Michel, bajista y cantante. En Londres, Romeo conoció al baterista Sean Gannon y decidieron formar una banda. Invitaron a sus hermanas, Michel y Angela Gannon en teclados, para probar suerte. The Magic Numbers tuvo sus primeras presentaciones en 2004. Fue el tema, Forever Lost, de su primer trabajo, el que llegó al mundo. Es una de esas canciones que tenían que pasar. Salió muy rápido. La gente respondió muy bien cuando la tocamos por primera vez. Tiene una cierta tristeza, pero es bajo un estilo bien pop, con cierto ritmo, y que se transforma en algo esperanzador, destacó Romeo. El grupo es una gran familia con sus ideas bien claras y con la vista puesta siempre en el horizonte. Somos muy unidos y compartimos muchas cosas juntos. Punto. Toda esta energía que tenemos se ve reflejada en las canciones, sintetizó Michel.